Esta es una paciente de 57 años, una señora que acude a la emergencia, a la guardia, en principio, por haber tenido un sangrado uterino anormal, una paciente bastante obesa, que cuando llega a la guardia, lo que deciden en esa guardia es usarle a la paciente un ameo y tomar una muestra de endometrio y enviar anatomía patológica. Posterior a esto, nosotros recibimos a la paciente en consultorio, ya con la anatomopatología, que ahora se las voy a contar, para así decidir un tratamiento con la paciente. Esta paciente recibe un último control ginecológico hace un año, donde supuestamente en el 2019 se le realizó un PAP, después de haber buscado en el sistema, no encontré nada, ninguna impresión y ninguna citología de PAP. La paciente tampoco tenía consigo nada. Y refiere también que en el 2016 fue internada por un cuadro similar, un sangrado uterino anormal, y que se le realizó un raspado biopsico fraccionado. Pongo el signo de interrogante porque conducía a la secretaria de ginecología, se trató de buscar esta historia clínica para poder corroborarla y verificar el tema de la biopsia, pero no encontramos la historia clínica, así que no pudimos corroborar absolutamente nada. La paciente, como les manifestaba, es una paciente obesa de 150 kilos, diabética en mantenimiento con antibióticos orales, y hipertensa con dos antihipertensivos, atendoló la dosis de 50 miligramos y el amlodipino dosis de 10 miligramos. Sin otro antecedente más, esta paciente al examen físico, aquí les puse una imagencita de resonancia de la paciente, un tumor bastante grande, al examen con espéculo observamos un cuello voluminoso, sin lesiones macroscópicas, un útero que aunque no se puede valorar adecuadamente por la obesidad de la paciente, una impresión aumentada de tamaño, al cuello vemos un cuello aumentado de tamaño aproximadamente al tacto, perdón, 8 centímetros, con una movilidad disminuida, mayormente de la zona lateral izquierda en hora 3, hora 6, consistencia de paredes ulceradas por recúbito, duro, formado, cerrado, al momento de nuestro examen no observamos pérdida por genitales externos, y un poco de superficie irregular. Al tacto rectal no se alcanzan paramétrios por la situación descrita del tumor, ampolla vacía, esfínter tónico. En la anatomopatología pongo acá lo que se realizó, que mediante la biopsia que se realizó por el AMEU, simplemente de endometrio, se nos remite como un adenocarcinoma tipo endometrioide grave histológico 2, con ares de metaplasia escamosa. Al no tener un examen completo, se decidió con los doctores, hablamos igual con la doctora Marita, así que en esta paciente, el 3 de mayo, volvimos a tomar muestras de la paciente, que realizamos un PAP, y por colposcopía tomamos biopsia del cuello, por la parte del endocérvix, ya que teníamos una zona de transformación tipo 3, con ayuda de las pinzas, pudimos tomar una bioparte del endocérvix, del crecimiento exofírico que teníamos ahí, tomamos a nivel de hora 12, dos muestras de biopsia, y bueno, las remitimos con la doctora Marita, en esa fecha, y también hicimos un legrado anglosemical. Todo esto lo mandamos y lo estamos esperando, la doctora Marita, muy amablemente, y hoy vamos a hacer la inmunistoquímica, que la va a remitir al Hospital del Cruce, para poder tener un panorama un poco más específico de la paciente. Entre los exámenes de laboratorio, es una paciente que ya desde la primera vez que estaba en consultorio, se la remitió a nutrición y a diabetología, así que está con un control bastante estricto, está en dieta, está con pérdida de peso, hasta ahora considerable, así que bueno, mantiene niveles de glucosa, esta es una glucosa posprandial, así que por eso, no la vamos a tomar como tal, pero estamos al examen de la diabetes, la diabetes le ha hecho un examen completo, demoglobinas glucosiladas, gastroxamina, y demás. Así que, bueno, eso lo sigue la diabetes, pero en lo que conversé con la doctora, en niveles bastante buenos. En la ecografía transvaginal, en nuestra paciente, se impresiona un útero aumentado de tamaño, con medidas de 12.2 por 70, por 85 milímetros. Un endometrio ecogénico centrado de 14 milímetros, eso a fecha del 18 de marzo. Dentro de lo que refiere a la resonancia magnética, en nuestra paciente, a nivel de retroperitoneo, en situación intercagua aórtica, encontramos una imagen de aspecto adenopático, de aproximadamente 12 milímetros de diámetro máximo. A nivel de la pelvis, el útero, encontramos a nivel de la luz endometrial, endometrio de 18 milímetros de espesor, sin compromiso de la zona de transición, endometrio-miometrio. Pero a nivel del cervix, es donde nos encontramos con la presencia de esta formación heterogénea, de aspecto sólido, que mide aproximadamente 56 milímetros por 45 por 46, que se extiende en sentido cefálico, hacia la restricción del ismo uterino, y en sentido caudal, hacia la altura aproximada del oste, presentándose la cúpula vaginal de características conservadas. Tiene un crecimiento endofítico en relación al canal endocervical, así como exofítico comprometido el anillo fibroso interno, y en algunos sectores del anillo periférico, hipointenso en secuencias de T2, representativo del estroma cervical, particularmente sobre el sector paracital izquierdo, con sutiles cambios en la disminución de los planos grasos adyacentes. Esto pues es un compromiso parametrial. Además de esto, se observan en esta paciente, de aspecto adenopático, a nivel de las cadenas líacas interna y externa, del lado izquierdo, y esto nos coincide con el examen físico que realizamos, y externa del lado derecho, ubicándose la dominante sobre la cadena líaca interna izquierda, de aproximadamente 16 por 12 milímetros. Esto corresponde, pues dentro de la clasificación de la FIGO, como una paciente con un estadio 3C2. Acá vemos la imagen, bueno, hay algunas de las imágenes de la resonancia, de su tumor bastante importante en tamaño. Un 3C2, Gracias por la atención al presente. Continuamos con los comentarios. Gracias, Alex. Muy bien. O sea, gracias por la atención. Bueno. Planteo uno, Bueno, ¿Qué origen les parece que le podemos asignar a este tumor, no? ¿Les parece, sin contar con la inmunohistoquímica, como de origen endocervical, o de origen endometrial? Por la imagen parece más endocervical, ¿no? Sí. Un poco lo que habíamos pensado. Viendo la resonancia y la ecografía me parece endocervical más. Cuello del útero es un endocervix, pero finalmente, para que se pueda confirmar definitivamente el asunto, lo mandatorio es inmunohistoquímica. Pero para mí, pues yo. Bien. Perfecto. Nosotros por ahí tenemos alguna dificultad con la inmunohistoquímica que nos puede llegar a demorar un poquito. La pregunta es, ¿Necesitamos, por ejemplo, necesariamente la inmunohistoquímica para iniciar una terapia? ¿Cuál sería, por ejemplo, si pensamos que el origen es endocervical, cuál sería la terapia? Y si pensamos que es un tumor que se origina en el endometrio, si sería distinto o sería la misma. o con el examen clínico tenemos una certeza razonable como para poder iniciar el tratamiento. ¿Y te cambia en realidad el esquema de quimio-rayos? Porque si era un cervix, ¿vo a hacer quimio-radioconcurrente, digamos? Sí. Con ciclatino. ¿Y si es endometrio, no? Si es endometrio, ¿qué le haría a las horas? Y en general le suelen hacer quimio y después rayos. ¿Quimio y después rayos para endometrio? Sí. ¿Pero para cuello no harías lo mismo? No, es secuencial. Con ciclatino solo y con el endometrio. Necesitamos esperar a tener la inmunohistoquímica o podemos iniciar el tratamiento directamente. Puede acelerar. Esa sería la única opción posible. Bueno. ¿Por ahí? Igualmente. Sí, Juan Carlos. A ver. ¿Cuánto tiempo puede demorar una inmunohistoquímica? ¿15 días? Creo que esperar esos 15 días vale la pena porque de ahí voy a tener el diagnóstico definitivo. Perdón. Porque los manejos como los manejos ya lo mencionó Jorge hace un momento son diferentes. Entonces, si yo tengo un cuello del útero, o sea, tengo una neoplasia, una adenocarcinoma, el endocérvix, mi tratamiento va a ser radioterapia externa con aplicación de platino una vez por semana. Es el tratamiento estándar. Para después, que cuando ya se culmine el tratamiento, entrará bráquina. En cambio, para endometrio la cosa va a ser diferente. Entonces, yo preferiría tener el diagnóstico exacto para poder tomar una decisión al respecto. O sea, no, no, dos, tres semanas, no, no. A ver, en realidad, dos semanas o un poco más tal vez, no va a cambiar el pronóstico de la paciente. O sea, el estallido ya está hecho. Es una enfermedad grande, es una enfermedad grosera, es una enfermedad que no es quirúrgica en este momento. Entonces, teníamos que evaluar bien la posibilidad para tratar de poder tomar una determinación adecuada. Yo, te lo digo con toda sinceridad, no tengo la problemática de mandar la inmunohistoclínica a otro hospital porque mi hospital es un hospital nivel cuatro. Entonces, tengo la inmunohistoclínica para poder decidir en menos de cuatro o cinco días cuál va a ser la circunstancia. Ahora, otra cosa es que nosotros tenemos mucho contacto con el patólogo. Entonces, yo puedo bajar fácilmente al laboratorio y pedirle a uno de los patólogos que por favor tenga la gentileza y la delicadeza de acelerarme un poco el resultado de la muestra. De tal manera que puedo tomar una decisión mucho más académica desde el punto de vista del tratamiento que le voy a dar. Es mi opinión. Nosotros tenemos una realidad que no es la misma lamentablemente. No contamos con la posibilidad de ser inmunohistoclínica en nuestro hospital más allá de haberlo peleado y pedido muchas veces. Dependemos de la red del hospital El Cruce. Entonces, los tiempos a veces no son los nuestros y realmente puedo decir que del servicio de anatomía patológica tratamos de cumplir lo más rápido posible y creo que la gente de ginecología lo sabe muy bien. Pero cuando no depende de nosotros ya lamentablemente yo más que hablar con la jefe y pedirle que lo haga lo más urgente posible porque bueno de hecho la conozco pero ellos reciben la inmunohistoclínica de toda la región. Entonces, tampoco es tan simple. Esa es la realidad. Estamos hablando de cuatro semanas mínimo entonces. Mínimo un mes. Esa es la realidad. Ojalá sea menos pero bueno. Sí, claro. Me pasa por ahí esperás un mes y por ahí te dicen mira, se rompió no sé qué y tenemos un mes más. Eso no puede pasar. ¿No? Tranquilamente. Yo voy a hablar con la jefa para ver si pero no les puedo dar la certeza de cuándo porque ya no depende de mí. Esa es la realidad. No depende de nuestro servicio. Patry, contame qué te parece. Pobre Patry, la tuve inactiva mucho tiempo. Ahora vuelve. Ahí voy, ahí voy. La verdad la verdad que estoy un poco confundida con esta situación. En líneas generales me parece que es importante definir siempre el origen de la enfermedad para hacer un plan de tratamiento en función a eso. Entonces si nos queda duda si es cervix o endometrio la inmunohistoquímica es fundamental. son tratamientos parecidos pero no son iguales y la verdad que es una pena no poder hacer la inmunohistoquímica en el hospital pero también es el momento o la oportunidad de poder agilizar esto y viabilizar para que de hoy en más se pueda hacer si no es en el hospital en otro lugar pero debemos tratar pacientes con diagnósticos certeros en la medida de lo posible. Y en este caso particular me parece que se podrá iniciar nosotros tenemos la casi certeza no podemos decir certeza justamente porque no tenemos la inmunohistoquímica pero clínicamente todos coincidimos en que se trataba de un cuello entonces ¿podemos iniciarle la terapéutica o preferís que esperemos un poquito a tener este resultado? Me perdí esa parte si es que la paciente está sintomática si tiene sangrado dolor no lo sé Sí está sintomática tuvo una metronaje incluso estuvo muy anémica en algún momento y requirió transfusiones Bueno en ese caso sí tendríamos que empezar tratamiento y mientras esperamos la inmunohistoquímica Perfecto Buenísimo Buenísimo Genial ¿Alguno quiere hacer algún aporte más o preguntar algo con respecto a esta chica esta señora? Ya vamos llegando al final son las 21 y 58 en la hora de GLEU no sé si en el resto del mundo es la misma hora pero bueno hemos tenido una hermosa jornada quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por haber participado por haber aportado tanto por haber comprometido sus cenas para compartir con nosotros este espacio quiero que sepan que me siento cada día más contento de este grupo cada día más motivado así que solo me resta darle las buenas noches darles un gran abrazo a todos nada más que contento no tengo palabras cada día más contento nada que descanse gracias gracias Pablito gracias a todos buenas noches adiós gracias hasta luego buenas noches gracias fuerte abrazo a todos fuerte abrazo a todos gracias gracias